Argentina Comparte es una página, un portal que hemos desarrollado acá desde el equipo de trabajo de Franco, de la Secretaría de Profundización de la Democracia, que lo que busca es básicamente que todos puedan acceder a las distintas políticas públicas del Estado de una forma fácil y amigable. Entrar a este portal es conocer cómo son las becas, cómo se acceden a las becas, cómo se hacen trámites de una manera más simple, cómo se accede a derechos, la justicia, las oportunidades laborales. Es parte de la tarea que nos viene encomendando la Presidenta de hacer que las nuevas tecnologías sirvan para reducir las desigualdades y no para crear nuevas desigualdades. Hacer un acceso más fuerte de todos y todas a estas herramientas de conocimiento para que todos podamos ser un poquito más iguales. Es parte de lo que es Argentina conectada con la distribución de los millones de netbooks, del esfuerzo que viene haciendo el Ministerio de Planificación con conectar a Argentina con la fibra óptica, del conjunto de los esfuerzos que viene haciendo este gobierno por el impulso de nuestra Presidenta, para que todos podamos acceder a todos estos beneficios y justamente ser más ciudadanos y más iguales en el acceso. Está básicamente orientada a los jóvenes, está desarrollada por jóvenes, por todo un equipo de trabajo muy piola que está acá conmigo, que amó esta presentación, y lo que busca es hacer un Estado mucho más amigable, perder esa idea de que el Estado es un conjunto de oficinas públicas aburridas con organigramas que nadie entiende, que es imposible acceder y saber los derechos que uno tiene y acercarlo a cada uno de una manera muy simple, muy sencilla y poder tener el conjunto para que todos puedan ser participados, porque este es, decimos, un canal de escucha activa. No es donde uno puede entrar a leer una cosa, sino se toman sugerencias, uno puede subir un video, por ejemplo, una producción musical, una producción teatral, o sea la que sea, subirla, compartirla con otros, es decir, es un canal de doble vía, en el cual lo que se busca es compartir, compartir todo, y el Estado comparte con sus ciudadanos. Fundamentalmente lo que se pretende con esta página es concentrar todas las políticas dispersas que el Estado despliega hacia los ciudadanos en un solo lugar, para que sea más cómodo ingresar. Entonces hay formas de buscar mucho más prácticas que quizás la que uno presume de antemano, que es el ministerio o la materia o la cartera de cada ministerio. Uno, el sentido común, a veces le indica que un programa se relaciona con cosas que no tienen quizás que ver tan linealmente con el nombre del ministerio. Entonces hay cosas que ayudan a conseguir trabajo, por poner un ejemplo, que son del ministerio de trabajo, y otras que también ayudan a conseguir trabajo que no son solamente del ministerio de trabajo. Entonces buscar en un solo lugar todas las políticas públicas. También en el marco de la ventanilla única, que el Estado es uno solo, la presidenta a la que eligieron los argentinos es una sola, y todas las políticas están pensadas por ellas para todos los ciudadanos.